De a mí me huele, me huele, me huele a yerba buena De los ramillitos que me hacía mi abuelita la vela Me quieres obligar, me quieres obligar Que yo a ti te camele Conmigo nunca estás, conmigo nunca estás Hay nota de un viejo piano que vuela allí en el aire Como brisa de la mar, allá en la calma de la tarde Te llamo, te necesito, yo te lo pillo, ya espérame un poquito Hay luna de pasión que envuelve ya tu piel de gozo de canela y de miel Hay luna de pasión que envuelve ya tu piel de gozo de canela y de miel Hay luna de pasión que envuelve ya tu piel de gozo de canela y de miel Hay luna de pasión que envuelve ya tu piel de gozo de canela y de miel Hay luna de pasión que envuelve ya tu piel de gozo de canela y de miel Hay luna de pasión que envuelve ya tu piel de gozo de canela y de miel ¡Vale! ¡Vale! ¡Pedro! ¡Obra! ¡Cuda! ¡Gracias! ¡Gracias!